¡Pepa! Ya no podía en Málaga con esta papelita. Bastante. Es que soy modelo. ¿Tú qué dices? ¿Dónde va? Esa no se despierta. A ver. Nada. Bueno, es igual. Todo para ella. ¡Ay, los conejos cómo están! Mira, sequitos. La pepa los tiene, claro. Demasiado. Echa agua. ¿Tú nunca has tenido conejos? No. Yo sí. En mi casa, mucho. Así. Yo sé mucho de conejos. Oye, Carlos, que... ¡Ay, mis niños! Mira los namos, ¿eh? Cómo le gustan. Pues, Carlos, que... Yo... Vamos, que me perdone por lo del tartamudeo. Es que a veces soy muy bruta. No tiene importancia. No, de todas formas, tú te pasaste un poquillo, ¿eh? Vamos, tu comportamiento no... no estuvo bien. Lo sé porque muchos hombres han aprovechado de mí siempre. Yo me he dado cuenta, pero tarde. Si me hubiera dado cuenta antes, ¿no? Pero, sin ir más lejos, fíjate, el mundo árabe... como está portado conmigo. Y yo eso no me lo medio. Carlos, mira, que he oído antes lo de tu madre y me ha dado mucha lástima, mucha pena. Ay, qué manía tiene de besado el mundo. Venga, vamos a darle café a la otra. Buenas. ¿Viene con ustedes? No. La encontramos en el ascensor. ¿Qué pasa? Nada. Comentábamos el modelo de la señora. Es horroroso, horroroso. Bueno, Candela, solo es un traje, ¿eh? Es horroroso. Pero ya es libre de ponerse el traje que quiere. Candela, por favor, deja de comportarte como una niña frente a los señores policías. Está caldoso. Te ha hecho un caldoso. Ay, Carlos. Carlos, por Dios. Con el cuadro que hay enfrente, la policía, tu madre, tu novio... ¿Los amigos no tardan demasiado? ¿No tardan miedo? Beto. Estarán besuqueándose. Se gustan, ¿sabe? ¿Y Marisa? Tendrá que espabilarse. Ha salido su pan. Qué capacidad de recuperación la de Candela. Espero que tenga más suerte que con lochitas. Mañana te lo explico todo, ¿eh? Pero... Siéntate. Tú acabas de despertarte, pero yo llevo dos noches sin dormir. Creo que no lo voy a alquilar. Me encantan las vistas. Sí. Hay que reconocer que son preciosas. ¿Pero cuánto tiempo llevo yo sin dormir? Uy, un montón de horas. Tienes un cutis fenomenal. ¿Sabes? He tenido un sueño. ¿Agradable? No sé. Yo creo que sí. Cuando entré por esa puerta, era virgen. Y tengo la impresión de que ya no lo soy. No me digas que uno de esos sinvergüenzas se ha metido contigo. Si has ido de sueño, soñando. Ay, qué bien. Y ahora que me lo dices, ¿tú sabes que se te ha quitado de la cara la típica dureza esa de las virgenes? Porque las virgenes son muy antipáticas. Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro.